La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de reunión y manifestación de forma pacífica y sin armas, según el artículo 33, pero también en el artículo 26 indica que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, es decir, de movilizarse sin limitaciones. Dos derechos que en ocasiones se disputan al momento de darse manifestaciones o bloqueos, como los anunciados para mañana del Comité de Desarrollo Campesino CODECA. La referida organización convocó a un paro nacional mañana y el miércoles, en no menos de 15 puntos en diversas rutas del país, esto en rechazo a la corrupción e impunidad. Frente a ello, las autoridades del Ministerio de Gobernación activaron los protocolos de diálogo con los dirigentes de CODECA para que se respeten los derechos de los guatemaltecos sin menoscabar su derecho de manifestación. Ricardo Guzmán, viceministro de la Cartera del Interior, recomendó a los líderes de las manifestaciones no vulnerar la integridad física de ancianos, mujeres y niños, ya que son ellos quienes están al frente de los bloqueos. Se invita a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la COPRED para que estén en tiempo real en los momentos de diálogo que tendrá la Policía Nacional Civil de acuerdo a sus protocolos de actuación. Ha generado algún atraso precisamente porque no tenemos presencia de ambas dependencias mencionadas, COPRED y PDH, para iniciar este diálogo los agentes de Policía Nacional Civil. Una vez concluido el diálogo se despejarán las vías para el libre tránsito. Guzmán agregó que en ocasiones anteriores se han dado reportes sobre afectaciones que causan los bloqueos al limitar el tránsito de ambulancias, poniendo en riesgo e incluso la vida de la población. Las personas que agredan a un agente de Policía Nacional Civil serán puestas a disposición de juez, como se ha hecho antes. Los policías son empleados, son personas, son humanos, que su uniforme lo que les da es la garantía de poder apoyar a los ciudadanos que se manifiesten. Asimismo, el funcionario recomendó a los manifestantes a evaluar bien a las personas que los acompañan para que no se genere ningún atropello e incidente por culpa de los infiltrados. De igual forma, el organismo ejecutivo por medio del portavoz James Heeman llamó a respetar el derecho de manifestación siempre y cuando se garantice la libre locomoción. Para TSEA TV informó Noe Pérez.